hola como les va y acá les dejo para que se suscriban en mi canal quiero contarles que vamos a empezar un nuevo segmento reto de color cómo va a ser este reto de color vamos a trabajar los martes vamos a mostrarte un cabello lo que quiere la clienta y cómo lo tiene por supuesto vos vas a poder participar de qué manera vas a poder participar comentando viendo y diciendo lo que a vos te parecería que le haría ese cabello y luego el viernes los viernes todos los viernes es uno por semana todos los viernes vamos a mostrar todo el trabajo terminado cómo quedó cómo hemos hecho y cómo hemos resuelto para poder llegar al objetivo que nos pidió la clienta así que no deje de suscribirte de participar comentar y esperar todos los vídeos como te dije martes vamos a poner lo que es el diagnóstico y lo que quiere la clienta y el viernes el vídeo todo terminado no deje de participar que es interesante y nos suma a todos para poder seguir creciendo dentro de la peluquería que nos encanta un beso grande y seguimos en más ricardo luego peluqueros aquí por youtube